Nena linda Ven a bailar, ven a cortar Márcate el paso Con tu mini falda, moviendo la colita Oye nena linda, ya no puedo más Dame un besito, cierra tus ojitos Abrázame muñeca que te va a gustar Nena, estoy loco por ti Toma, mi amor, mi corazón Quiero bailar toda la noche Nena, quiero hacerte feliz No, 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 no Nena linda Ven a bailar, ven a cortar Márcate el paso Nena linda Ven a bailar, ven a cortar Márcate el paso Con tu mini falda, moviendo la colita Oye nena linda, ya no puedo más Dame un besito, cierra tus ojitos Abrázame muñeca que te va a gustar Nena, estoy loco por ti Toma, mi amor, mi corazón Quiero bailar toda la noche Nena, quiero hacerte feliz Nena linda, estoy loco por ti Nena, estoy loco por ti Toma, mi amor, mi corazón Quiero bailar toda la noche Nena, quiero hacerte feliz 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 Gracias.